Pues nada, habrá que probar a ver que tal va esto ahora Un hacha muy grande, la verdad Así que supongo que hay que intentar evitar acercarse demasiado a los enemigos ahora Vamos a ver que está ahí por aquí arriba Aquí no hay nada, vamos a seguir Oh, salta, salta, salta Uff, bueno, no me ha quitado mucho el día este Genial Ah, eso no es una pequeña A ver si Adil va a salvarnos Genial, ah, uh, ahí está No, no puedo salir creando Uh, uh, quieto Este arma me gusta muchísimo ahora mismo Y aquí tenemos un pasillo Uy, vaya hostia Ahora mismo no estoy, ni siquiera lo que hay aquí abajo Oh, ahí hay otro, vale Vamos a seguir caminando un momento No sea que nos quedemos quietos Oh, fantasmas de esos Oh, no No vendrá, ¿no? Sí viene No puedo darle El malito mago ese Genial Vamos a seguir pasando entonces No me lo van a poner fácil esto, se lo veo Bueno, que se vaya, vale Pues entonces, mira Ah, aquí Vamos a saltar Aquí, en este lado no hay nada ¿Dónde está el gigante este? Se ha caído Ah, aquí abajo está el agujero este, claro ¿Y el grandillón? Pues creo que se ha caído ¿Este cuál es? No sé Eh, vamos a abrir esta Un momento si se puede Esta no se puede Ah, es que remedio Vamos a abrir esta Oh, ahí está ¿Dónde tiene que haber otras fuerecitas por ahí? Ah, como Como lo odio Wow Wow Eh Debería poder arme el cabrón Bueno Bueno, si cree que estoy aquí A ver Teóricamente Vamos a ver Vamos a ir por el mago de cerrado de ahí Ahora podemos intentar ir a por este Oh, 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 oh Ya no puede cobrar vida Ahora podemos encargarnos de él Me gusta el ataque fuerte de este Oh Oh, este sí No jodas No jodas Pero ¿Se ha roto la planta? Me cago en todo Vamos a esperar que se vaya ¿De dónde está recuperando la vida? ¿Este ahora? No jodas No jodas A ver A ver Proyectil Genial No, esta no Creo que era Shelter A ver No, no, no Aquí Esto Nada De aquí Esto era Un clon que atrae enemigos Vale Este es Shelter Es el Digamos Que crea un escudo Que devuelve el ataque A ver Esto que inflinge miedo Nada Shelter Es el que quiero yo Vale Bueno ¿Se va a ir o qué? Como que no se va a ir Vaya pesadilla Vamos por aquí Pero este sigue aquí Oh, este también Sigue aquí Vale, hay dos Entonces no es el mismo Como yo creía Pero quizás este se haya ido ahora No, no se haya ido Genial Pues venga, vente Ahí, ahí, ahí Ataca Ah, perdona Ah, sí Antes ha salido Porque ahora no No puedo hacerle nada Si esté enganchado ahí Es que no puedo pasar Por la puerta Siquiera No puedo pasar Si está el tío aquí En la puerta Enganchado Joder Estoy aquí En el lío este Ahora No, no, no ¿Cómo se supone Que puedo pasar Por la puerta Esta Madre mía Bonito Puck Bueno, nada Habrá que Intentar ir Por el otro Joder Mía mierda Ahí está la flor Ah, está bien Vale Oh, 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 oh Cuidado, me tiras Joder Cómo odio Que pasen estas cosas Ahora Vamos, ahora sí Venga, ven aquí Que mal, que mal, que mal Que mal, que mal Es esta mitad de vida Es esta mitad de vida Ah, el escudo ¿En serio? Vale Justo a tiempo Perfecto Vamos a seguir Aquí Oh, hay otro Joder Hombre mía Hombre mía No, así no Por encima del escudo Por encima del escudo Ya, aquí Oh, mira Me ha dejado la runa Vamos a ver Vale, aquí arriba tenemos otro mago de estos Que se ha muerto bastante fácil Y aquí una puerta Esta se abrirá Si Oh, mierda Es fuego No le hace nada Oh, me ha explotado Pero se ha muerto con ello Vale A ver, ¿dónde estamos? Hay otro mago de esos Ah, estoy yendo por aquí Vale Ven tú Ven, ven Ah, no se viene Pues nada Vamos a ignorarlo un momento Voy a ir por aquí Necesito un punto de control Urgentemente Me estoy quedando sin Oh, no sabía What? Me ha disparado al final Venga, ya ¿Para qué disparas? Joder No sé si se ha muerto Pero bueno No te vayas Oh, he fallado No, en serio No No Ay, por Dios ¿Qué potra he tenido aquí? Madre mía Qué potra Bueno Vale Pues nada Como aún no he pasado Por ninguna zona de carga Ni nada Ni nada No reparecen los enemigos aún Madre mía Qué suerte he tenido De mono a morirme Al caer por allí Yo estaba pasando por ahí arriba Supongo entonces Vamos a seguir Vamos a volver por aquí Ah Ah, mira El que se había caído antes Vale Entonces por aquí Por aquí Tiene que haber una escalera Sí Me gusta mucho este hacha Hace un daño muy, muy, muy grande Y lo bueno es que ahora mismo Neni, Neni Oh ¿Y este dónde ha salido? No, no, no Cúrate si quieres Adiós Ahí te quedas No, no, no sé cómo ha pasado por ahí Pero bueno No, 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 ya no es problema mío Y ahora, claro Me faltaba Esa Ay, ¿este por qué ha vuelto? Ah, claro Este es el que me faltaba Bueno, bueno, mira Os he aprovechado ahora para matarlo Vale, ahora ya puedo matarlo Vale, ahora ya puedo matarlo Vamos allá Aquí hay algo para recoger Perfecto Y ahora Porque quiero Vamos a mirar esta cosa Porque Si tengo que luchar contra eso Tengo mucho miedo Tengo que llegar ahí abajo Podría tirarme Pero no, gracias Tengo mucho miedo Aquí Joder Aquí hay una puerta Si aquí pueden salir No, gracias Porque si no Reaparecen los enemigos Esta sí se abre Ah, y aquí bajamos Aún no sé dónde estoy ahora mismo Ah, vale Ya sé dónde estoy Bien, bien Bien, vale Ah, no, no, no Un parito este Para ver qué hace Pum, a ver si se suicida No se suicida Venga Pega un saltito o algo Porque estos De aquí De aquí he venido antes Y aquí Ah, mira Por aquí llego aquí Claro No entiendo aún No quiero aún Llegar a la Aquí Aquí no había un punto de control En algún lado Está allí Ah, qué mal Necesitemos que seguir Vale Tenemos que seguir Vale Ah, espera Aquí hay algo Claro, se supone Que me voy a suicidar ¿O qué? Lo sabía Uff No me he muerto Vale Suerte, suerte He tenido suerte allí Ah, mira Ah, no tengo que saltar ¿Qué es esto? Ah, una botella Ah, una poción más Que me dan Si voy al punto de control Ah, vale Aquí puedo salir No me interesa ahora mismo Y aquí Es para sacar el puente Supongo Vamos a ver No ¿Qué ha pasado? Al final Al final Lo he encontrado ¿El qué? Necesitamos que lleguemos a él De alguna manera Vamos, rápida Esto es lo que No, no me entero No, no me entero Oh, venga Pero venga Otros ataques Qué chicas No le hacen nada A este Eh Ya, ya Eso es la llave Muy bien Genial Pero No me entero Muy bien De qué ha pasado Ahora mismo No voy a tirarme Por aquí Porque Aún me falta Por explorar La otra parte Espero que no hayan vuelto Los enemigos ahora No Me falta explorar Ese lado Creo que no Aquí aún me falta Un trozo Me sueltaban ahí Los mago Esta zona Sí que la había hecho Un bebé caído Aquí en general No me acuerdo Vamos a revisar Este momento Hay un tesoro No lo he cogido Antes Y aquí Una puerta Ah, mira Con una runa No me fío de nada Ya por eso Ah Bien, bien, bien La zona inicial Toma Qué bien Oh, genial Recuperar Deberíamos tener Siete Siete pociones Ahora bien Estas para el jefe final Me dirán Muy bien Vamos a ver Me faltaba exactamente Ahí al fondo Ese tesoro Vamos Ábrete Y después Seguirá La señorita rubia Que nunca me acuerdo el nombre Joder Pero bueno Ah Al modo de la pesada No, gracias Me gusta lo que llevo ahora mismo Es por aquí Esta espada El hacha que llevo Por Dios Es brutal Claro Me falta este lado de aquí ahora Que estaba el mago este Ahí Y aquí me da miedo Pelear por las piedras Claro No me va a dejar en paz Oh Muy bien Genial A veces no importa luchar Uh Aquí no me fío de nada yo Ahora estoy al otro lado Claro Ahora aquí se cruza Qué maldito que haga eso Si me parece que me atacan Por Dios A ver Aquí hay un tesoro Un cofre Vale Ahí detrás Una puerta No lo sé Vamos a ver Está cerrada del otro lado Vale Genial Bueno Tengo el tesoro Nada más por aquí Espero que pueda volver a subir Por aquí ahora Por poco me caigo Claro En teoría lo que puedo hacer es No, 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 no No Pero cómo puedo ser tan tonto Cómo puedo ser tan tonto Me cago en todo Oh por Dios ¡Gracias!